Poco sabíamos que si se bailar se trata, Julián Gil no tiene mucho talento, pero la verdad es que no nos hubiéramos dado cuenta si no es que la misma Marjorie de Sousa lo balconea. Resulta que el actor argentino se presentó en el programa Hoy, donde se unió a una dinámica junto a los conductores del matutino en la que claramente se vio que Julián tiene dos pies izquierdos. Pero como la relación entre estos dos actores es muy cordial, Marjorie no dudó en hacerle bullying a su pareja y compartió el vídeo de este divertido momento. Los seguidores de La Rubia estuvieron de acuerdo con ella en que Gil no tiene nada de ritmo y le agradecieron por las risas que les provocó este clip que ya lleva más de 100.000 reproducciones y que a más de uno le hizo el día. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.